Gente canaria maravillosa. En las Islas Canarias, solo el 27% de la población con discapacidad logra encontrar un empleo. En muchas ocasiones, las personas con discapacidad luchan contra los prejuicios de quienes se niegan a ver el potencial que pueden tener. Una realidad que Faustino conoce muy de cerca. Faustino nació con una luxación de cadera bilateral y pies zambos, lo que provocó, con el paso del tiempo, que sus piernas estuvieran deformadas. Para Faustino, esto nunca ha sido un impedimento para lograr todo aquello que ha querido. Sin embargo, se ha encontrado con gente que no lo ha visto igual. He sido campeón de Canarias, campeón de España, plusmarquista nacional desde 2013. Además, he sido seleccionado muchas veces para la selección paralímpica de natación adaptada. Pero aún así, aún tengo que lidiar con mostrarle a las personas que soy una persona válida, que valgo para lo que yo quiera ser. Cuando pequeño, sufrí muchísimo bullying y, sobre todo, sufrí muchísimo rechazo. Yo quería hacer deporte cuando era pequeñito. Se nota a día de hoy todo lo que me gusta del deporte. Y aún así me rechazaban. Siempre me decían que no valía, que no podía o que no se arriesgaban a tener a una persona como yo en sus equipos. Pero creo que les he demostrado que se equivocaban. Hoy, Faustino hará de actor por un día para revivir su propia historia en nuestra cámara oculta. Contamos con el asesoramiento de la asociación ADEPSI, que ha revisado y supervisado nuestros guiones. Para la grabación necesitaremos una actriz. Soy Elisa Cano, soy actriz y voy a interpretar a una encargada que no quiera a un discapacitado trabajando en su tienda de deportes. Hoy, el equipo de cámaras ocultas ha viajado hasta La Gomera para llenar esta tienda de deportes de cámaras y micrófonos. Tanto Faustino como la actriz llevaron oculto un pinganillo por el que recibirán las indicaciones de la directora desde el control. Hoy, nos acompaña en ese control Miguel Ángel Guerra. Soy Miguel Ángel Guerra, presentador de informativo de esta casa. Y hoy he venido a La Gomera para buscar a la gente maravillosa que seguro que hay en esta isla. Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Faustino ha superado un proceso de selección para trabajar de dependiente en esta tienda de deportes. Tras una entrevista online, hoy llega a la tienda muy ilusionado para recoger el uniforme y firmar el contrato. Sí, ¿para qué venías? ¿Para la oficina? ¿Venías a currar la oficina? No, me iban a decir que iba a llevar una sección de natación. Estaba súper ilusionado. No, ya me hicieron la entrevista. Me voy a coger las cosas. ¿Sabes lo que pasa? Que tiene que haber un error porque la persona que venía a trabajar era una persona experta en natación. Y yo creo que tiene que haber un error, a lo mejor. Sí, sí, sí. Soy yo, soy yo, soy él. ¿Viste la oferta de empleo? Una persona que... Soy licenciado en Educación Física, de hecho. Además, llevo nadando toda la vida. La supuesta encargada no se cree lo que le está contando a Faustino y piensa que él ha mentido en su entrevista. ¿Viste la entrevista y se lo dijiste que eras menos válido? Yo la hice, no, y además estaba encantado, sí. ¿Tú le dijiste que eras menos válido? No creo que hiciera falta. O sea, yo soy... Yo creo que sí, porque aquí en la tienda, a ver, la imagen, no sé, ¿sabes? Que te veo impedido para estar trabajando. A ver, tengo una muleta, pero bueno, he visto la tienda y yo creo que... A ver, es llanita, yo creo que sí puedo, sí puedo. Además, yo me he probado. Yo si no fuera capaz, no me hubiera presentado a la entrevista. Faustino intenta convencer a nuestra actriz de que él es el idóneo para el puesto. Pero es que yo, de verdad, yo si no me hubiera capacitado, no hubiera presentado el currículo. De hecho, ya le digo, yo hablé ya con Raúl y venía a coger todo hoy. Sí, claro, venías a coger todo hoy. Pero tienes tú una muleta, ¿no? Siempre la usas, la muleta. Sí, la uso siempre. Sí, para descargar peso y caja. Además, tengo una silla, no la traje hoy, pero bueno, es solo por sí. Este chico de camiseta gris parece que se ha dado cuenta de lo que sucede. Y vean lo que le dice a nuestra encargada cuando ella se asombra porque Faustino va en silla de ruedas. ¿Tienes una silla de ruedas? Sí, pero no me hace falta usarla siempre, no me hace falta usarla siempre. Solo si me canso, me siento un ratito, además. ¿No crees que es algo más bien digno? Forma niños hasta de tres años. Tengo tres títulos de socorristas y yo no me creo estar a la altura de él. No creo que esté a la altura de él. Una persona así no es inválida. Uno por creer que una persona así puede ser inválida. La mayor o menos valida es la que... ...sigue en sus trece. Mira, yo me sabe mal decírtelo yo, pero cuanto antes aceptes esta limitación de estar aquí en esta tienda, de trabajar aquí, es mejor para ti. Cada uno tiene su limitación en la vida. ¿Tú te crees que una persona que pueda tener una discapacidad o lo que sea, tú vas a ayudarla diciendo ese tipo de cosas que no es capaz de...? Yo no, pero es que está muy bien todo esto de los anuncios, la inclusión e igualdad, pero es que la realidad es otra. ¿Qué es esto? ¿Campeones? ¿La película? Sin saber lo que tú ves, tú sabes las limitaciones que la verdad puede tener. Es decir, tú le has dado la oportunidad para demostrarte que es capaz de... Es un prejuicio que estás teniendo sin sentido. Mira, me encanta este chico. Tú dime la verdad, ¿tú lo contratarías? Sí. ¿Tú le darías el trabajo? Y después de una prueba, como si son tres días y veo que no puede levantarse, no puede moverse y digo, uff, no puedo. Pero no puedo porque lo veo que no puede, pero si yo veo que se esfuerza, que es casi igual que yo, por decirlo de alguna manera, porque sí tiene una limitación, pero que pueda desempeñarse, ¿por qué no? El chico intenta hacer ver a nuestra actriz, que todo el mundo merece una oportunidad para demostrar lo que vale. Nosotros tensamos la situación y le decimos a la actriz que echa a Faustín. Dile, yo ya le diré a los de Recursos Humanos que no te has presentado. Yo lo siento, mira, como encargada aquí de esta tienda, yo hablaré con él y le diré que no estás capacitado para estar aquí. No puedo estar contigo. No, tío, mira, pide ayuda en la ONCE, vete a vender cupones, de verdad que aquí no. Pues nada, pues no sé. Ey, gracias. Bueno. Hasta luego. Gracias, de verdad. El chico se ha quedado atónito al ver que la encargada ha echado a Faustín. Indeciso, decide acercarse a él y miren lo que le dicen. Se cierra una puerta no significa que se cierran todas, ¿sabes? Sí, pero ¿y qué hago? Sigue intentando. O sea, pero he pasado un proceso de selección, todo bien, hasta que me ven a andar, tío. Tú piensas que siempre todo lo que se te cierra es porque te viene algo mejor. Esa es la mejor manera de enfocar las cosas. Este chico de gris ha intentado que la supuesta encargada se ponga en el lugar de Faustino. Ha mantenido la calma y, aunque ha tratado de darle esperanzas a Faustino animándole a que no se rinda, finalmente, Faustino se va perdiendo la oportunidad de trabajar. Ha vivido una situación real pero grabada con cámara oculta en donde suponía en entredicho que una persona con discapacidad pudiera trabajar. Pero al final, pobre Faustino, aparte de apabullado, se fue sin curro. ¿Crees que podrías haber hecho algo más? Sí, sí, pero no. Tal vez está mal, pero yo creo que es decir, tú tienes que alentar a las personas pero no hacerlo todo. Porque si tú me haces todo, yo después no voy a ser capaz de hacerlo por mí mismo. O sea, y eso es lo que yo intenté hacer. Pero ahora queremos que se fijen en esta señora. La encargada está hablando tranquilamente con Faustino hasta que se entera de que va a ser el nuevo dependiente de la tienda. Algo que no le gusta nada. No te veo trabajando aquí. Yo soy la responsable, la encargada de esta tienda y yo quiero una persona normal en el puesto que hemos pedido. No un discapacitado. Denme una oportunidad. Vengo de Tenerife. Vengo con toda ilusión del mundo. ¿Pero dónde se ha visto un tullido vendiendo zapatos? La señora está muy pendiente de la situación. Si yo no fuera capaz, yo no hubiera venido. Yo puedo hacer lo mismo, se lo aseguro. No sé, yo no creo que puedas trabajar aquí en esta tienda. Queremos una persona normal sin ningún tipo de problema. La señora no aguanta más y salta. ¿Y usted es normal? Ella, ¿eh? Qué poca vergüenza lo que usted está diciendo. ¡Qué poca vergüenza! Es para traer a alguien aquí, escucharla, grabarlo, ¿eh? Eso es. Y mandarlo a quien tenga que mandarlo. Los normales somos todos. El chico, yo, la otra y el otro, ¿vale? ¿Y tullido? ¿Un tullido no puede vender qué? Esta señora lo tiene clarísimo y no le valen las excusas de nuestra actriz. Pues está visto en una tienda trabajando. Dice, pero tiene que decirlo aquí a todo el mundo, delante de todo el mundo, con esta falta de respeto. Y decir que este chico no es normal. Esta señora está indignada con la actitud de nuestra actriz. Y ni siquiera se frena cuando la supuesta encargada le pide que se suba la mascarilla. ¿Se puede subir la mascarilla, por favor? Sí, por supuesto que puedo. Yo tengo respeto. Yo me subo la mascarilla. Debería usted tener lo mismo, tener respeto por las personas. Somos personas. Eso es. ¿Vale? No somos trozos de nada, de carne ni nada. Me parece vergüenza, mi niño. ¿A usted le daría el trabajo a una persona así? Yo estas cosas no. Mira, esto lo voy a poner. Esto va a llegar lejos. Te lo juro. Esto va a llegar lejos. ¿A dónde va a llegar? Te lo juro. No te voy a decir a dónde aquí. Porque yo no sé como tú. Yo no hablo de estas cosas aquí en público. Pero es que es demasiado la falta de respeto que acabo yo de presenciar en mi vida. ¿Usted? En mi vida. Al dueño, al gerente, al que está por encima de usted. Voy a ir al gerente que la va a denunciar. La señora tiene claro que va a denunciar a nuestra actriz. Y vean lo que hace a continuación. Tengo testigo. Eso es. Soy testigo, ¿verdad caballero? Sí, sí, sí. Soy testigo. Sí, sí, sí. Soy testigo, chico. Somos, somos. Nos unimos ahora todos aquí. Sí, sí, sí. Espere un momento. Espere un momento, no se vaya. Usted no tengo nada más. Es que no quiero que tampoco que se vaya así. Espere un momento, por favor, se lo pido. Por favor, un momento. Vamos, vamos, no se vaya. Esta señora es sencillamente maravillosa. Y salimos a decírselo. Espera, 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 espera un segundo, solo tengo una cosa que decirte, eres una persona maravillosa, de verdad. ¿Por qué te decidiste a saltar, a ayudarlo? Hombre, yo no me podía ir así, de verdad, yo ver que todo el mundo estaba como si nada y que estaban humillándolo, estaban humillándolo delante de toda la gente aquí, que vaya, no me iba a ir así, temblando y nerviosa y yo pensaba salir ahí y yo pensaba ir a por todas. Llegaste al punto de decir que ibas a denunciarla. Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo ibas a hacerlo? ¿Cómo ibas a denunciarla? Pues reunir firmes, reunirnos todos los que fuimos testigos de ello y la verdad no sé cómo iba a proceder, pero yo iba a proceder. ¿Tú no tenías claro que esto no se quedaba así? No, no, esto no se quedaba así, claro que no, esto no puede pasar, yo sé que el mundo no está ni como mínimo bien, pero no se puede humillar a la gente y no se puede tratar a la gente así. Pues solo queda decirte que nosotros eras un ejemplo, estamos buscando a gente como tú, por lo tanto eres una persona maravillosa. Muchísimas gracias.